Los habitantes de Bogotá compartimos un hogar y un destino colectivo. Hoy, los grandes desafíos de la humanidad no tienen fronteras y no pueden ser resueltos por la inteligencia y la acción individual. Requieren de inteligencia y de acción colectiva y de respuestas en lo local. Necesitamos ponernos de acuerdo para resolver los problemas de nuestros barrios y localidades. De eso se tratan los planes de desarrollo local. Y por eso les tenemos el plan. Durante los meses de abril y mayo, todos los ciudadanos podrán reunirse con sus representantes en los consejos locales de planeación para definir cuáles serán las prioridades y los recursos que se invertirán en proyectos y obras concretas en tu localidad. Si tienes más de 14 años, puedes escribir la historia de tu localidad junto a tus vecinos. A partir de hoy, hasta el 15 de marzo, puedes escribirte en tu alcaldía local o en bogotá.gov.co slash plan de desarrollo. Así vamos a construir comunidades fuertes, confianza y conciencia. Gracias. Gracias.